Bueno, en la jurisdicción tenemos varios sectores dentro de los barrios que comprenden la Comisaría Quinta, donde hay espacios verdes, por así llamarlo, terrenos, baldíos, que están cercados, donde se usan para que los animales puedan pastar. Hay varios sectores con gran cantidad de animales equinos. Durante la madrugada de hoy se localizaron un par de caballos, intervino la gente de Zonorsis del municipio y están abocados a la tarea de localizar a los propietarios para de ese modo poder chipear al animal y que resulte más fácil la identificación. Este es un problema no solo aquí de la Comisaría Quinta, sino también de la margen, de la zona de las chacras, se observan muchos animales que aparentemente no tienen dueño, pero después los dueños están, ¿no? Sí, sí, efectivamente, los animales después resultan tener dueños. De hecho, en el caso particular de anoche, que pasó acá en la Comisaría Quinta, los dos animales estaban dentro de un predio cercado. O sea, la propiedad está cerrada al acceso público, es una propiedad privada y los caballos, lógicamente, estaban en su interior. Gracias. 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 Gracias.